Ya saben ustedes que pueden estar conectados junto con nosotros. ¿De qué manera? Atrás de nuestras plataformas digitales, nuestro canal en YouTube, Globovisión. Por allí también puede disfrutar de nuestra transmisión en vivo. Y atrás de nuestras redes sociales en Instagram, arroba regionesgv. Mi cuenta personal, arroba soy carolina campos. Ya por allí han reportado algunos sintonía y aprovechan para comentar sus denuncias y cualquier comentario en relación a la cultura venezolana. Por supuesto, la vamos a leer en vivo. Comenzamos con información. Y es que con el fin de impulsar el turismo y la economía en el Estado de Mérida, este fin de semana se llevará a cabo el primer encuentro de motos de baja cilindrada en la capital de la entidad andina. Para ampliarnos esta información, vamos a realizar un contacto a esta hora con nuestro corresponsal Elvis Rivas. Te escuchamos, Elvis. Gracias, estudio, por este contacto informativo. Según los organizadores del evento que se llevó a cabo desde este viernes hasta el domingo, dos de los objetivos principales de esta actividad es promover tanto la actividad turística como el desarrollo económico de esta entidad andina. Siempre hemos, nuestra organización ha sido, creo que, punta de lanza en materia turística en Mérida. Nosotros tenemos ya en nuestras nueve ediciones que se han realizado de Biker Mérida, hemos logrado tener, yo creo que una ocupación hotelera del 99, 100%. Más o menos nosotros tenemos una plaza de trabajo indirecto que genera nuestro encuentro entre 700 y 800 personas, que esos son 700, 800 familias que se benefician en todo lo que es el que se contrata de seguridad, limpieza, vendedores, po-bikers. Todo eso es un personal que dinamiza, pues, en este encuentro, todo esto en nuestro encuentro siempre ha dinamizado la economía de nuestro estado. Tenemos una gran programación donde vamos a tener motopiruetas, piques un cuarto de milla, todo esto en baja cilindrada. Vamos a tener una gran expo-biker con el patrocinio de una gran empresa como es Speedway, que trae unos precios para accesorios y repuestos para todas sus motos de un 40% hasta un 50%. Esto es un beneficio que prácticamente dinamiza la economía de todo el occidente del país. No tenemos ninguna referencia, ni siquiera a nivel internacional, de lo que es un encuentro de bajas cilindradas. Estamos siendo los pioneros con la compañía del pueblo merideño, con la colaboración del señor gobernador, del señor alcalde del municipio Libertador. O sea, vamos a incentivar a través de imágenes, por lo menos, el uso del casco, el respeto a las leyes de tránsito. Que regularmente la gente se queja del motorizado es precisamente por eso. Se estima que más de 5.000 motociclistas participen en esta actividad y que se llevará a cabo en las instalaciones del Complejo Deportivo 5 Águilas Blancas de la capital andina. Con esta información retornamos a los estudios. Agradecemos a nuestro corresponsal en el estado de Mérida, Elvis Rivas. Y vamos a hablar nuevamente de turismo. Y es que el ferry Paragona 1 iniciará operaciones directas desde La Guaira hasta el estado Nueva Esparta. Tras el encuentro sostenido entre la empresa Bolipuertos, el INEA y la naviera Paraguaná, el gobernador José Terán anunció el comienzo de las operaciones de transporte marítimo. En esta reunión me acompaña el gerente de la aduana principal marítima de La Guaira, el comandante Alcide, el presidente del puerto de La Guaira, mi comandante Dani Parada, así como la Secretaría de Desarrollo Económico y los representantes de la empresa Paraguaná. Es para decirle que estamos trabajando, cuidando todos los detalles para que el próximo 21 de julio, con la bendición de Dios Todopoderoso y de la Virgen del Valle, desde el puerto del litoral central, desde el puerto de La Guaira, podamos nosotros retomar las operaciones del ferry Paraguaná 1 y que puedan todos los habitantes de esta región central del país viajar cómodamente con un barco que ha sido repotenciado. El mandatario regional puntualizó que el barco tendrá salida los días jueves y será recibido los miércoles en horario nocturno. Cambiamos de tema y en Monagas pacientes oncológicos denuncian la falta de medicamentos en el Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tobar de Maturín. Los pacientes oncológicos denunciaron que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales tiene más de un mes de atraso con la entrega de medicamentos, situación que ha impedido la aplicación de quimioterapias. Al Ministerio de Salud, por favor, que no suministren medicamentos al Seguro Social. Soy paciente oncológica, el cual necesito de unos medicamentos que son sumamente costosos. Ya tengo cuatro meses operadas y aún no he podido realizarme mi quimioterapia. Además, resaltó que la mayoría no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir los medicamentos de alto costo. Como más de 20 pacientes cada día, aquí en el quinto piso de Manuel Núñez Tobar. Bueno, a mí, en verdad, no me lo están suministrando desde el mes pasado. Yo necesito dosetastel de 80 miligramos y transumax de 440 miligramos, el cual no lo están suministrando ahorita el Seguro Social. El transumax cuesta 1.900 dólares y el dosetastel cada uno cuesta 186 dólares. Pacientes también manifestaron que la unidad de oncología del Hospital Central de Maturín tiene más de seis meses sin aires acondicionados, situación que también limita la atención de los mismos. Desde el estado de Monagas, Johnny Moisés Ulloa, Globovisión. En el estado Táchira, autoridades de la gobernación, junto a empresarios, promocionaron de forma gratuita una jornada de intervención quirúrgica de hernia umbilical, inguinal y testicular. La primera dama del estado Táchira, Karen de Bernal, señaló que en la jornada fueron beneficiados 20 niños. Entre la Unión Cívica Militar, hoy nos encontramos en el Hospital Militar, también con la articulación de la empresa privada, de la Fundación del Niño, que ha jugado un papel fundamental en todo este tipo de actividades, la Fundación Familia Táchirense. Y bueno, muy agradecida con los médicos que también han contribuido a esta bella labor. Es totalmente gratuito. Asimismo, se realizaron intervenciones gratuitas de paladar hendido en el Urológico 2000. Ya llevamos 17 niños. Hoy tenemos niños de Lorza, de Santa Bárbara, de aquí de San Cristóbal, y bueno, de toda Venezuela, porque no solamente es el Táchira, le estamos dando respuesta a todos. La primera dama del estado Táchira, Karen de Bernal, señaló que en la jornada fueron beneficiados 20 niños. Entre la Unión Cívica Militar, hoy nos encontramos en el Hospital Militar, también con la articulación de la empresa privada, de la Fundación del Niño, que ha jugado un papel fundamental en todo este tipo de actividades, la Fundación Familia Táchirense. Y bueno, muy agradecida con los médicos que también han contribuido a esta bella labor. Es totalmente gratuito. Asimismo, se realizaron intervenciones gratuitas de paladar hendido en el Urológico 2000. Ya llevamos 17 niños. Hoy tenemos niños de Lorza, de Santa Bárbara, de aquí de San Cristóbal, y bueno, de toda Venezuela, porque no solamente es el Táchira, le estamos dando respuesta a todos. La primera dama del estado Táchira enfatizó que este tipo de jornadas se continuarán realizando una vez al mes en la entidad. Francis Gámez, Globovisión. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en esta emisión de Noticias Globovisión Regiones, pero recuerde que su opinión es importante para nosotros en Globovisión. La noticia es tendencia y usted tiene que formar parte de ella. ¿De qué manera hacerlo en nuestro programa Regiones GV? Precisamente esa es la cuenta a la que usted puede interactuar. Arroba suelcarolinacampos, aquí estamos atentos a sus denuncias y comentarios. Seguimos conociendo un poco más de Moná.